Todo lo que recuerdo acerca de Nicandro siempre fue hermoso, no tengo nada más que agradecimiento y gratitud porque me cambió la vida, eso que él vio en mí me cambió la vida. Nos vamos a enlazar esta mañana con la actriz Andrea Lagunes, a quien vimos y llevamos en el corazón como Chabelita, recordarán la novela Gotita de Amor. Andrea, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, te saludamos con mucho cariño. Buenos días, buenos días a todos chicos. Andrea, y sobre todo, gracias por compartir con nosotros en esta idea tan difícil, sabemos que tienes un recuerdo muy especial de Nicandro Díaz, que como hemos venido diciéndoles, falleció el día de ayer. Cuéntanos cómo fue trabajar con él, cómo te sientes. Bueno, pues triste y consternada, como la mayoría de mis compañeros actores y también todos los del equipo. La verdad es que muy triste, sigo sin poder creerlo. Y bueno, pues todo lo que recuerdo acerca de Nicandro siempre fue hermoso. No tengo nada más que agradecimiento y gratitud porque me cambió la vida. Eso que él vio en mí me cambió la vida. Y gracias a él, a todo el equipo, es que hoy soy quien soy. Y la verdad es que, como lo leía ayer, porque es imposible entrar a Instagram porque mi Instagram está plagado de fotos de él y de recuerdos hermosos con muchos compañeros de muchas novelas. Entonces, ha sido complicado, han sido unas horas bastante complicadas para mí y sé que también para, pues obviamente no, para todos los que lo conocimos. Pero lo único que tengo hacia él es gratitud. Sé que allá donde esté va a seguir produciendo y va a seguir brillando y va a seguir sacando sus ideas que, como con Chabelita, sé que con muchas historias conquistó a mucha parte del mundo. Y pues sus historias seguirán y seguirán dándole la vuelta al mundo. Y muchos compañeros me escriben y muchos compañeros publican. Y lo único que publican son cosas lindas acerca de él. Y sé que todos estamos agradecidos porque él vio en nosotros algo que nadie más había visto. Te abrazamos con mucho cariño, Andrea. Y te repito, gracias por compartirnos tu sentir, que te ves visiblemente afectada. Y gracias, de verdad, te abrazamos con mucho, mucho cariño. Sí, ¿no? Y esos recuerdos que tú tienes de él, por supuesto, van a estar contigo toda tu vida. Y muchos actores también sienten este cariño enorme por Nicandro. Y bueno, te agradecemos enormemente que hayas abierto tu corazón con nosotros en Despierta América. Un abrazo, Andrea. Un abrazo para todos. Mucha fuerza para nosotros. Siempre vas a ser nuestra gotita de amor. Te queremos mucho, preciosa. Échale ganas, échale ganas y sigue brillando por él como él quería que fuera. ¡Gracias!